¡Ay, Dios! ¡Pero qué flojera tengo! El día de hoy es día de limpieza. ¡Oh! Está tan lindo el sol como para ir a la playa, ir a la piscina, ir a hacer muchas cosas, pero... ¡Hmmm! Tengo que quedarme aquí a limpiar la casa. ¡Ay, un desastre! El día de hoy toca lavar ropa. Tengo un cochinero, por ejemplo esta que está por aquí. También tengo que recoger esto que está por acá y ir a lavar esta ropa. ¡Qué flojera! Hasta se antoja quedarse, no sé, en el jacuzzi o algo así. Pero bueno, tendré que ir a recoger todo. ¡Ay, Dios! ¡Pero vean este desastre! Toda la loza está sucia. Y mayordomo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Toda la loza está sucia y vienes a ensuciar más? ¡Oh! Lo siento, señorita Carola. Lo que pasa es que su hermana Lauliet me está pidiendo mucha comida. ¡Ah, sí! ¡Claro! Es que ya es hora de la comida. Son las 2 de la tarde. No, no, pero su hermana Lauliet ya ha comido la comida de hoy. Esto es más comida de lo de la comida que debería de comer. ¿Qué? ¿O sea que ya comió y está pidiendo más comida? Sí, sí, sí. El día... Bueno, más bien tiene como 4 días que come demasiado. Come como por 5. ¡Ey! ¡Qué extraño! ¿No estará nerviosa? ¿O estará enferma de algo que la haga comer demasiado? Y sí, últimamente la he visto que está subiendo mucho de peso. Y todo esto es de ella. Porque está come y come y come y come y me deja todas las losas sucias. Bueno, algo a detener. Hablaré con ella para ver qué es lo que le sucede. Ok, pero yo le llevaré esto porque si no me mata. Iré a llevarle esta comida a la señorita. Pues bueno, algo tendrá mi hermana. Yo creo que es nervios porque ella casi se va de esta casa a buscar una casa de renta. Yo creo que está nerviosa porque no se ha de querer ir. Ay, por cierto, le voy a dar de comer a mis mascotas. Ay, Dios mío, este para perro, este para gato. A ver. Aquí están tus galletitas para cuando te despiertes. Y las tuyas están por acá. Muy bien. Ahora sí, bajaré para ir a ver qué es lo que están haciendo. ¡Mmm! Huele súper delicioso. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¡Oh! ¡Me hiciste un camarón! ¡Qué rico! ¡Oh! No, 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 no. Eso no es suyo. Eso es de la señorita Laulieta. También me lo ha ordenado. ¿Qué? ¿También esto? Pero es que se me antoja. Sí, pero si se lo come me mandará a hacer otro y he tardado mucho haciéndolo. Ok, ok, lo voy a dejar por aquí. Más tarde me hago algo de comer. ¿Están tomando jugo de lechuga? Sí, es un antojo que tiene su hermana. ¡Qué raro! Sí, qué extraño. ¡Uy! ¡Esto sabe horrendo! ¡Guácala! ¡Qué asquerosidad! ¡Me lo he bebido! Lo sé, esto es muy asqueroso, pero pues su hermana lo quiso. Bueno, ¿y leche? ¿Esta leche que están helando aquí de quién es? Igual de ella. Bueno, esto es muy extraño. Bueno, ni modo. Iré a buscar más... ...toallas sucias. Eh, Laul, ¿qué haces por aquí? ¡Muah! 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 ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Qué asco! ¿Puedo pasar a tu habitación a buscar toallas sucias? ¡Uah! Sí, pasa. No me estés hablando. Me siento súper mal. Tengo todo el día vomitando. No sé qué es lo que me sucede. ¡Oh! Pero si quieres te llevo al doctor. Mi doctor es muy bueno. ¿A tu doctor? Eh, 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 eh. No, 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 no. Creo que ya me siento mejor. Sí, yo creo que me cayó mal alguna comida. No te preocupes. Mmm, bueno, pues ve a comer. Eh, sí, me iré a comer. ¡Uf! Por poco, Icarola se da cuenta de mi gran secreto. Espero que no lo descubra. Eh, eh, ya está mi comida. ¡Uuuh! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Súper rico! ¡Vamos, mayordomo! Tengo mucha hambre. Ok, aquí está su bebida. Eh, y aquí está la otra comida que se le antojó. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto está súper delicioso. Síganme más. Ok. ¡Disfrútelo! ¡Qué raro! Bueno, no importa. Eh, esta toalla también está sucia. Vamos en busca de más toallas. Vamos a poner esto por aquí. Mmm, por cierto, no recordaba que le haya puesto un baño de estos a mi hija para que no saliera mucho. A ver. ¿Qué? Tiene todo aquí lleno de comida. ¿Pero qué le pasa a mi hermana Lauliet? Eh, qué raro. Está comiendo demasiado. Pero bueno, voy a buscar en la ropa sucia. A ver si encuentro, pues, toallas sucias. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mmm, qué raro. Eh, ¿y esto? ¿Es un libro para aprender a ser papás? ¡Qué raro! O sea, ¿por qué Laulieta tendría eso de que era aprender a ser papás? Yo creo que se lo encontró por ahí. ¿Y esto? ¿Qué es? ¡No! Díganme que no es lo que estoy pensando. ¿Esto es una prueba de embarazo que dice que es positiva? ¿Y un libro para aprender a ser papás? No, me está haciendo dudar esta mujer. ¿Y esto es una carta dedicada a quién? Uy, yo sé que no debo diosmear las cosas de mi hermana, pero es que está actuando súper extraña y lo tengo que saber qué es lo que quiere o qué es lo que tiene. Porque no quiere ir al hospital, ni con el doctor. A ver, vamos a leer qué es esto. ¿Qué? ¿Y mi hermana Lau está embarazada? No, no lo puedo creer. A ver, voy a leer esto con una lupa. Lauliet, Lauliet 20, está embarazada. Positivo. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a dejar todo, voy a dejar todo aquí. Ahí y este ahí. No, con razón mi hermana está comiendo tanto. Y esos antojos tan raros como ese, ese jugo de lechuga asqueroso. No, Dios, Dios. Y no me ha contado, no me lo quiere decir todavía. Estoy impactada. Ni siquiera sabía que tenía novio. Y esa carta dice que están esperando un bebé. Le va a mandar esa carta a su novio. Dios, 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 Dios. Tengo que actuar como que nada de esto ha sucedido. Mejor me voy al elevador. ¿Qué andas haciendo, hermana? Eh, yo estoy buscando ropa sucia para lavarla. Sí, y solo eso. Pero porque estás tan roja, ¿qué te ha sucedido? Parece que has visto algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosa podría haber visto yo que no he visto nada? No lo sé, tal vez mis calzones sucios que tenía por ahí. Que ahora creo que los vas a lavar. Ah, sí, tus calzones sucios. Sí, ya, ya los puse aquí para lavarlos con este jabón en mi lavadora. Eh, sí. Así que, bueno, me voy. Me retiro. Tengo que ir a lavar todo esto. Ay, Dios santo. Ay. ¿Hasta cuándo pensaba decirnos esto, Lauliet? Bueno, más bien, decirme. Dios, ¿hasta cuándo pensaba decírmelo, contarme? O sea, ¿mi mamá ya sabrá esto? ¿Mis papás ya sabrán que Lau espera un bebé? ¿Ya saben que Lau tenía novio? Porque yo no lo sabía. Dios, creo que le tendré que preguntar a mis padres o me espero hasta que ella me lo cuente. Dime tú en los comentarios qué hago. Nos vemos hasta un próximo video, chicos.